VENI CREATO SPIRITUS, MENTES TU VORUM VISITA, IN PESU DEL NA GRAZIA, QUE TU CREAS TIPECTO VA. ¡Qué alegría continuar con ustedes en las meditaciones de nuestro Ministerio Sacerdotal! Implorando la interacción de San Rafael Guisari Valencia, San Rafael Guisari Valencia intercede por nosotros. Implorando también la interacción de la Beata Concepción Cabrera de Almira, intercede por nosotros los sacerdotes. Estamos contemplando la grandeza y sublimidad de nuestro don y misterio sacerdotal. Don como regalo de lo alto, misterio porque sólo Dios puede darnos a comprender el gran regalo del amor de su corazón divino para cada uno de nosotros. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es, justamente, después de haber meditado en los textos, en las referencias del Magisterio de la Iglesia, de los documentos de la Iglesia que avalan nuestro Ministerio Sacerdotal, contemplando precisamente nuestro ser en Cristo, Cabeza de la Iglesia, nuestro ser sacerdotal como otro Jesús en la Tierra. Y esto solamente nos debe bastar para hacernos comprender la sublimidad de nuestro sacerdocio ministerial. Y es justamente el tema de hoy, grandeza y sublimidad de nuestro ministerio sacerdotal. Nos decía el santo cura de Ars en una ocasión en la que él nos hablaba precisamente de la grandeza y la belleza de nuestro sacerdocio ministerial, que no es fácil comprender en esta tierra la grandeza y sublimidad de tan gran don de Dios. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, lo repetía muchas veces el santo cura de Ars, San Juan María Vianey. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. ¡Qué gran regalo! ¡Qué gran belleza es contemplar el don maravilloso del corazón divino de Jesús en nuestro sacerdocio! Un buen pastor, un pastor según el corazón de Cristo, según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia, es uno de los goles más preciosos de la misericordia divina. Esto lo afirmaba el santo cura de Ars. Es un gran regalo del amor de Dios para cada uno de nosotros, que nos ayuda a comprender esa grandeza, esa sublimidad del don divino que es el sacerdocio ministerial. Exclamaba el santo cura de Ars. ¡Oh, qué grande es el sacerdote! Si se diese cuenta, moriría. Si se diese cuenta, moriría. Fíjense ustedes, mis queridos hermanos sacerdotes, cómo necesitamos adentrarnos en ese gran misterio, en ese gran don del sacerdocio ministerial para poder vivir en gratitud a nuestro Dios por tan sublime don, maravilla del amor de Dios. Y así, como lo decía el santo cura de Ars, cómo no poder entender la grandeza, la sublimidad de tan gran don. Así también podemos decir que esta grandeza, esta sublimidad de nuestro don, nos lleva a entregarnos como hostias vivas para la comunidad a la que hemos sido llamados. Explicando precisamente a sus fieles la importancia del sacramento del orden sagrado, decía el santo cura de Ars, Si desapareciese el sacramento del orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? El sacerdote. ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas naciendo? El sacerdote. ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la preparará para comprender el regalo maravilloso de comparecer ante Dios, sino solamente el sacerdote, para elevarla por última vez a el cielo, nuestra patria? Es precisamente en la sangre de Cristo el Señor, donde hemos sido regenerados, y cada uno de nosotros regeneramos al pueblo de Dios con la sangre de Jesús. El sacerdote siempre el sacerdote, y si esta alma llegase a morir, entonces, ¿quién puede darle la paz si no es el sacerdote? También el sacerdote, después de Dios, el sacerdote es lo que es. Él mismo solo lo entenderá en el cielo, que es el único lugar donde podemos comprender la grandeza y sublimidad de nuestro don sacerdotal. Todo esto lo decía el santo cura de Ars. Es el gran testimonio de un santo que vivió en plenitud su sacerdocio como don del cielo, como don maravilloso. Si comprendiéramos bien lo que representa un sacerdote sobre la tierra, desde luego moriríamos de amor. No de pavor, sino de amor. Y esto es lo más maravilloso. El amor ardería en nuestro corazón como un fuego divino. Comprenderíamos entonces aquello que Jesús vino a darnos cuando dijo, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que esté ardiendo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si en el sacerdote la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, desde luego no servirían de nada, decía el santo cura de Ars. No servirían de nada. ¿Por qué? Sin el sacerdote no existiría la vida. El sacerdote es precisamente la obra de la redención sobre la tierra. Cristo prolonga su redención a través del ministerio de nosotros los sacerdotes. ¿De qué nos servirían una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? El sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta, es el administrador de los bienes de Dios, el administrador de sus bienes celestiales, de los bienes eternos. ¡Qué grande es el don maravilloso de nuestra sacerdocia! Dejá, decía el santo cura de Ars, una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias las personas. Adorarían a las bestias. El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, sino para los fieles. El sacerdote no se pertenece. Esa es la grandeza y sublimidad de nuestro don maravilloso, el don del sacerdocio. Sin embargo, advertí el santo cura de Ars, la mayor desgracia para nosotros los sacerdotes es que el alma se endurezca. La causa de la relajación del sacerdote es que descuida la eucaristía y descuida su oración, su intimidad con Jesús. Y decía el santo cura de Ars, seguramente con admiración y con pavor, Dios mío, ¡qué pena! El sacerdote que celebra como si estuviera haciendo algo ordinario, ¡qué pena! ¡qué dolor! Todos, todas las buenas obras juntas no son comparables al sacrificio de la misa porque son obras de los hombres mientras la santa misa es obra de Dios. ¿Cómo aprovecha un sacerdote ofrecer a Dios el sacrificio todos los días, todas las horas de su vida? Hermano sacerdote, ¡qué gran testimonio nos da el santo cura de Ars! Todas estas palabras que hemos escuchado son dadas por él de su corazón sacerdotal. Pidamos su intercesión para que nuestro ministerio sacerdotal sea fecundo. Que Dios nos conceda esa gracia por intercesión del santo cura de Ars. Amén. 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 Amén.